¿Cómo están cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio del día. El diario El Equip asegura que Ronald Koeman le prometió más protagonismo en el Barcelona a Antoine Griezmann. Lo hacías en el Atlético y lo harás en el Barça. Habría dicho Koeman a Grisou, quien volverá a jugar con el número 7. Tutomercato dice que Sadio Mane fue ofrecido al Barcelona. Mane no ha renovado con el Liverpool y ya fue dirigido por Koeman en el Southampton. Menciona esta información. Mino Rayola descartó que el acuerdo entre Zlatan y el Milan esté cerca de darse. Ibrahimović no ha renovado su contrato con el Milan. Fake news. Publicó el agente en Twitter. Messi es de los mejores, si no el mejor futbolista de este planeta. Me quito el sombrero ante toda su carrera. El cambio que supondría su marcha, desde mi punto de vista, puede ser interesante para el mundo del fútbol. A excepción de los aficionados del Barça, no creo que nadie lo vea de manera crítica, sino más bien con curiosidad por lo que está por venir. Dijo Thomas Müller del Bayern Munich. El Inter de Milán ya llamó a la gente de Arturo Vidal para mostrarle su interés por ficharlo, ante su casi segura salida del Barcelona. De acuerdo a Mundo Deportivo, Dani Ceballos ha pedido al Real Madrid que lo dejen ir cedido al Real Betis, club en el que inició su carrera. En Italia se dice que la Fiorentina estaría interesada en fichar a Jean-Claire Todivo, defensa por el que el Barcelona pide 25 millones de euros. Gareth Bale fue convocado para jugar con Gales y Ryan Giggs habló sobre la falta de minutos del jugador del Madrid. Si se convierte en un problema en seis meses, tendremos que verlo. No veo que sea un problema para estos juegos. ¿Quién sabe lo que pasará en el futuro? Dijo el entrenador de la selección. El Evening Standard publica que Matt Doherty dejará a los Wolves para jugar con el Tottenham a cambio de 20 millones de euros. Este movimiento está casi cerrado, aseguran. Mario Götze podría continuar su carrera en Francia, pues el Mónaco estaría interesado en ficharlo, publica el medio alemán Bild. Malang Sark ya tendría todo arreglado para convertirse en defensa del Chelsea. Al todavía jugador del Niza, solamente le falta firmar su contrato para fichar por los Blues, afirman varios medios. Esto en titulares. Para más noticias, espere el segundo video del día con lo mejor del fútbol. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Lesley y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!